Si tú triste estás y quieres cantar Sé de una canción que te va a alegrar Qué linda emoción en el corazón Cuando cantas esta alegre canción Chú, 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 chú Mejor te sentirás si te pones a saltar Abre tus brazos, sacúdelos más Qué linda emoción en el corazón Cuando cantas esta alegre canción Si estás apenado o el día está nublado Todo lo malo déjalo a un lado Qué linda emoción en el corazón Cuando cantas esta alegre canción Du, 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 du Du-du-du-duu Du-tu-du Verás que linda emoción en el corazón cuando cantas esta alegre canción De bajo un botón, tontón, que encontró Martín, tín, tín Había un ratón, tontón, ay qué chiquitín, tín, tín Ay qué chiquitín, tín, 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 era aquel ratón, tontón Que encontró Martín, tín, tín, de bajo un botón, tontón Es tan juguetón, tontón, juguetón Martín, tín, tín Que metió al ratón, tontón, en un calcetín, tín, tín En un calcetín, tín, 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 vive aquel ratón, tontón Lo metió Martín, tín, tín, porque es juguetón, tontón De bajo un botón, tontón, que encontró Martín, tín, tín Había un ratón, tontón, ay qué chiquitín, tín, tín Ay qué chiquitín, tín, tín, era el ratón, tontón Que encontró Martín, tín, tín, de bajo un botón, tontón Hay un conejo muy saltarín Desde la mañana está muy feliz Colita y orejas se va a colocar Y todo un día se pone a saltar Conejo salta más Más, más, más Conejo salta más Más, más, más El día va a comenzar Es hora de brincar Conejo salta más Más, más, más El conejito salta por doquier Afuera en el jardín y dentro también A la izquierda va A la derecha va Salta y salta el sin parar Conejo salta más Más, más, más Conejo salta más Más, más, más El día va a comenzar Es hora de brincar Conejo salta más Más, más, más 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 Miguelito baila, Miguelito baila Con su brazo baila, con su brazo baila Con su brazo, brazo, brazo Miguelito baila así Miguelito baila Miguelito baila Con su mano baila Con su mano baila Con su mano, mano, mano Con su brazo, brazo, brazo Miguelito baila así Miguelito baila Miguelito baila Con su dedo baila Con su dedo baila Con su dedo, dedo, dedo Con su mano, mano, mano Con su brazo, 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 Miguelito baila así Miguelito baila, Miguelito baila Con su pierna baila, con su pierna baila Con su pierna, 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 con su dedo, dedo, dedo Con su mano, 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 con su brazo, brazo, brazo Miguelito baila así Miguelito baila, Miguelito baila Con su pie él baila, con su pie él baila Con su pie, pie, pie Con su pierna, pierna, pierna Con su dedo, dedo, dedo Con su mano, mano, mano Con su brazo, brazo, brazo Miguelito baila así Miguelito baila, Miguelito baila Con su cabeza baila, con su cabeza baila Con su cabeza, cabeza, con su pie, pie, pie Con su pierna, 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 con su dedo, dedo, dedo Con su mano, 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 con su brazo, brazo, brazo Miguelito baila así Y en cigüencia araña tejió su telaraña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y en cigüencia araña otra vez subió Y en cigüencia araña tejió su telaraña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y en cigüencia araña otra vez subió Los arco iris Salen tras las lluvias De colores Con los rayos del sol Vamos a cantar hoy sus colores Y un arco iris pinto yo Vamos a cantar hoy sus colores Amarillo, verde, rojo y azul Indigo y violeta los componen Y salen solo cuando hay luz Los arco iris Salen tras las lluvias De colores, verde, rojo y azul De colores con los rayos del sol Vamos a cantar hoy sus colores Y un arco iris pinto yo Vamos a cantar hoy sus colores Vamos a cantar hoy sus colores Pintemos sus colores Pintemos los hoy tú y yo En un hongo rojo con puntitos blancos Y el duendecillo alegre Y el duendecillo alegre pronto se subió Semejante golpe poco le importó Su papá se acercó Y enojado le gritó Ya no vuelvas a saltar Para por favor En el hongo rojo con puntitos blancos Y el duendecillo alegre El duendecillo alegre de nuevo se subió Con fuerza él se columpió Y el hongo se rompió Y el duendecillo alegre triste suspiró El duendecillo alegre se estaba lamentando Por haber saltado Por haber saltado su hongo se rompió Su papá se acercó Y con cariño lo regó Y el hongo rojo creció, creció y creció ¡Oh! 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 Y sin parar en la granja de mi tío En la granja de mi tío Tiene ovejas que hacen me Con un me aquí, con un me allá Me, me sin parar En la granja de mi tío Ia, ia, oh Ay no bebita, te sangra la nariz Creo que tenemos que ir al doctor No, no te preocupes Él es nuestro amigo Si mi nariz me sangra o me duele la panza Si me hago una cortada, lloro, guau Si pica la garganta, una costra se levanta Si toso en las mañanas, lloro, guau Vamos todos juntos al doctor Si yo estoy malito, me quitaré el dolor Él es mi amigo y canto esta canción Me sentiré mucho mejor No, no te preocupes No, no te preocupes Ay bebé, te golpeaste la cabeza Creo que te llevaremos al doctor No te preocupes El doctor es nuestro amigo Si una abeja me pica o tengo una caída Si la sangre no para, lloro, guau Si me da un resfriado por haberme mojado ¿Qué es lo que hago? Lloro, guau Vamos todos juntos al doctor Si yo estoy malito, me quita el dolor Él es mi amigo y canto esta canción Me sentiré mucho mejor Oh, ¿sabías que sirve para cuando hago revisiones? Se hacen para ver que esté saludable ¿Quieren que les haga una revisión? Si le hacen un chequeo a todo mi cuerpo Desde mis piecitos a mis ojitos Aunque me sienta bien Y solo quieran ver Que fuerte estoy también No lloro, guau Vamos todos juntos al doctor Si yo estoy malito, me quita el dolor Él es mi amigo y canto esta canción Me sentiré mucho mejor Me sentiré mucho mejor Las ruedas del autobús girando van Sin parar, sin parar Sin parar, sin parar Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abre y cierran Abre y cierran Abre y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad Por la ciudad Las ventanas del autobús se suben y bajan Suben y bajan Suben y bajan Las ventanas del autobús se suben y bajan Por la ciudad Los limpiabrisas hacen Por la ciudad El motor del autobús hace brum 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 El motor del autobús hace brum 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 Por la ciudad La mamá del autobús dice shh 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 La mamá del autobús dice shh 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 Por la ciudad El conductor manda a la gente para atrás Para atrás, para atrás El conductor manda a la gente para atrás ¡Por la ciudad! ¡Oigan niños! ¡Llegó la hora de su baño de burbujas! ¡Sí! ¡De su baño de burbujas! Ahora escojan algunos juguetes, quítense la ropa y entren aquí. ¡Vamos! ¡Splish, splash! ¡Splish, splash! ¡Toma un baño y te divertirás! ¡Splish, splash! ¡Splish, splash! ¡Burbujas de verdad! ¡Splish, splash! ¡Splish, splash! ¡Splish, splash! ¡Toma un baño y te divertirás! ¡Splish, splash! ¡Splish, splash! ¡Burbujas de verdad! ¡Abre el grifo y lo verás! ¡Toma un baño y te divertirás! ¡Splish, splash! ¡Splish, splash! ¡Burbujas de verdad! ¡Muy bien, Mari! ¡El barco sale a azúcar el océano! ¡Oh! ¡Cuidado, capitán! ¡Tiene un pato terrible! ¡Oh, no! ¡El pato no! ¡Espera, Mari! ¡Esto se va a poner difícil! ¡Qué divertido que es jugar! ¡Con juguetes para mojar! ¡Hay un pato que puede flotar! ¡Y un pez naranja que en un barco va! ¡Splish, splash! ¡Splish, splash! ¡Toma un baño y te divertirás! ¡Splish, splash! ¡Splish, splash! ¡Burbujas de verdad! Tienes que salir prontito Si tus dedos se ven arrugaditos Ya no hay burbujas que soplar El baño está por terminar ¡Mami! ¡Mira mis dedos! ¡Parecen uvas pasas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Hora de salir del agua, niños! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Ey, mami! ¿Puedo quitar el tapón? ¡Oye! ¡Eso no es justo! ¡Él lo hizo la última vez! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Puedes hacerlo! ¡Eso es ser un buen hermano! ¡Al salirte! ¡Te debes secar una gran toalla Te abrigará Seca tu cuerpo y tu jarita Ponte pijamas y a la camita ¡Splish, splash! ¡Splish, splash! ¡Toma un baño y te divertirás! ¡Splish, splash! ¡Splish, splash! ¡Splish, splash! ¡Burbujas de verdad! ¡Guau! ¡Miren, niños! Ya están bañados y con sus dientes limpios ¡Buen trabajo! Entonces, ¿quién quiere escuchar una historia para dormir? ¡Yo! ¡Yo también! ¡Muy bien! ¡Métanse a la cama y les elegiré una historia! ¡El último al llegar es un huevo podrido! ¡Oye, espera! ¡Mmm! ¡Splish, splash! ¡Splish, splash! ¡Toma un baño y te divertirás! ¡Splish, splash! ¡Splish, splash! ¡Burbujas de verdad! Este es mi chupete, este es mi chupón Chupete, chupón, te quiero yo Traigo mi chupete donde quiera que yo voy En la playa en el verano y frío ya sin sol Él siempre me acompaña, yo solo nunca estoy Amo a mi chupete, me sirve tanto a mí Si lo necesito, él siempre está allí Este es mi chupete, este es mi chupón Chupete, chupón, te quiero yo Mi chupete está conmigo a la hora de dormir Lo meto en mi boquita y me recuesto muy feliz Qué fácil es dormir, si yo lo tengo aquí Amo a mi chupete, me sirve tanto a mí Si lo necesito, él siempre está allí Este es mi chupete, este es mi chupón Chupete, chupete, chupón, te quiero yo Ha estado conmigo de que supe saludar Ahora ya camino y hasta hablo por celular Hay tanto que contar y con él no puedo hablar Aun teniendo mi chupete empiezo a pensar Lo tengo que dejar porque soy niño grande ya Ratoncito tan travieso Zumba pap Va corriendo por el suelo Zumba pap Y mamá la pobrecilla Zumba pap Le lanzó una zapatilla Zumba pap Corre, corre al hospital Y Zumba pap El hospital está cerrado Zumba pap Ve corriendo a la farmacia Zumba pap La farmacia estaba abierta Zumba pap Dos curitas le aprietan Zumba pap Largas como una chancleta Zumba pap El ratoncillo se sujeta Zumba pap Y aquí acaba la historieta Zumba pap Ratoncito tan travieso Zumba pap Va corriendo por el suelo Zumba pap Y mamá la pobrecilla Zumba pap Le lanzó una zapatilla Zumba pap Corre, corre al hospital Y Zumba pap El hospital está cerrado Zumba pap Ve corriendo a la farmacia Zumba pap La farmacia estaba abierta Zumba pap Dos curitas le aprietan Zumba pap Largas como una chancleta Zumba pap El ratoncillo se sujeta Zumba pap Y aquí acaba la historieta Zumba pap Zumba pap Estaba el señor Zumba pap El ratoncillo se sujeta Se ha caído del tejado Se ha caído del tejado Se ha roto seis costillas El espinazo El espinazo y el rabo El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Marrau miau 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 Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marrau miau 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 El gato ha resucitado Por eso dice la gente Siete vidas tiene un gato Marrau miau 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 Siete vidas tiene un gato Soy una princesita Mi sueño ya es verdad Soy una princesita Ay que felicidad Imagino que mi casa Es un castillo singular Mi ventana es un gran balcón Mi silla el trono de honor Soy una princesita Mi sueño ya es verdad Soy una princesita Ay que felicidad Estas son hermosas Ay mira diamantes Tengo un collar brillante Tengo un collar brillante Y me voy a coronar Me pongo moños rosas Y me he visto muy formal Soy una princesita Mi sueño ya es verdad Mi sueño ya es verdad Soy una princesita Soy una princesita Ay que felicidad Uy hola Estoy feliz de que hayan venido Entren Mis mullejitas lindas Son princesas también Se sientan en la mesa Y beben un rico té ¿Quieres azúcar en tu té? Ok ¿Cuánto? Dos cucharadas Aquí tienes Y bien ¿Qué van a usar para el baile esta noche? Tengo un hermoso vestido nuevo Soy una princesita Mi sueño ya es verdad Soy una princesita Ay que felicidad Uy turu Damas y caballeros Su alteza El príncipe Imagino que mi sala Es un salón real Mi papi es el príncipe Que me saca a bailar Hola princesa Se ve usted hermosa ¿Me permite este baile? Por supuesto Al acabarse el día yo Me acuesto a imaginar Que brillan todas las estrellas En mi palacio y más Soy una princesita Mi sueño ya es verdad Soy una princesita Ay que felicidad Ay que felicidad Ay que felicidad Buenas noches papi Buenas noches princesa El molino girando está Mis manitas hacen clap clap El pajarito echa a volar Y el pez empieza a nadar El molinito que bien giró Mis manos que bien aplaudieron El pajarito que bien voló Y el pescadito que bien nadó El molino girando está Mis manitas hacen clap clap El pajarito echa a volar Y el pez empieza a nadar El molinito que bien giró Mis manos que bien aplaudieron El pajarito que bien voló Y el pescadito que bien nadó El molino girando está Mis manitas hacen clap clap El pajarito echa a volar Y el pez empieza a nadar El molinito que bien giró Mis manos que bien aplaudieron El pajarito que bien voló Y el pescadito que bien nadó El molino girando está Mis manitas hacen clap clap El pajarito echa a volar Y el pez empieza a nadar El molinito que bien giró Mis manos que bien aplaudieron El pajarito que bien voló Y el pescadito que bien nadó Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está ¿Lobo está? Me estoy poniendo los pantalones Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está ¿Lobo está? Me estoy poniendo el chaleco Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está ¿Lobo está? Me estoy poniendo el saco Juguemos en el bosque Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está ¿Lobo está? Me estoy peinando la barba Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está ¿Lobo está? Me estoy preparando para salir a comer Quisiera ser tan alta como la luna Ay, ay, como la luna Como la luna Para en un ratito ir a cualquier lugar Ay, ay, a cualquier lugar A cualquier lugar Y así el mundo entero voy a conocer Ay, ay, voy a conocer Voy a conocer De muy alto voy a ver amanecer Ay, ay, ver amanecer Y un arco iris quiero atravesar Ay, ay, quiero atravesar Quiero atravesar Y en un momentito ir del monte al mar Ay, ay, ir del monte al mar Será mi amigo el pájaro Y también el pez Ay, 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 y también el pez Y también el pez Y habiendo visto todo Ver mi pequeñez Ay, ay, ver mi pequeñez Ver mi pequeñez Ver mi pequeñez Ver mi pequeñez Piden solo a papá ¿De acuerdo? Ok Patatas Patatas Tomates 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 Cebollas Cebollas Vegetales 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 Superhéroes Comestibles Mmm, la sopa huele genial ¿Qué les parece si también hacemos un salteado? ¡Delicioso! ¡Veamos qué hace falta! ¡Ah! ¡Aquí está la receta! ¿Brócoli? ¡Brócoli! ¡Brócoli! ¿Coles? ¡Coles! ¿Pimientos? ¡Pimientos! ¿Hongos? ¡Ah! Necesitamos vegetales Todas comemos vegetales Necesitamos vegetales Todas comemos vegetales 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 Superhéroes Comestibles Mamá ¿Podemos hacer una ensalada? Por favor Es una gran idea ¿Qué les gustaría en su ensalada? Mmm... Déjame pensar ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Lechuga! ¡Lechuga! ¡Zanahoria! ¡Zanahoria! ¡Pepinos! ¡Pepinos! ¡Apio! ¡Apio! Necesitamos vegetales Todos comemos vegetales Necesitamos vegetales Todos comemos vegetales 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 Superhéroes Comestibles ¡Wow! ¡Todo esto se ve delicioso! ¡Muchas gracias niños! ¡De nada! ¿Podemos preparar el desayuno mañana? ¡Jejeje ¡Jejeje! Lluvia lluvia vete ya Otro día ven a mojar Mi hermanita va a jugar Lluvia lluvia vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día, ven a mojar Mi hermanito va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día, ven a mojar Los niños van a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día, ven a mojar Mi perrito va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día, ven a mojar Mi gatito va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya 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 ¿Qué haces tú? Presionando el botón con actitud. Dedo mami, dedo mami, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, ¿cómo te va? Dedo mami, dedo mami, ¿qué haces tú? Estoy pintando con los dedos con virtud. Dedo hermano, dedo hermano, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, ¿cómo te va? Dedo hermano, dedo hermano, ¿qué haces tú? Estoy jugando muchos juegos con actitud. Dedo hermana, dedo hermana, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, ¿cómo te va? Dedo hermana, dedo hermana, ¿qué haces tú? Estoy cantando, estoy cantando con virtud. Dedo nene, dedo nene, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, ¿cómo te va? Dedo nene, dedo nene, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Nuestra carita hay que lavar, que lavar, que lavar Nuestra carita hay que lavar pronto en la mañana Y nuestros dientes cepillar, cepillar, cepillar Y nuestros dientes cepillar pronto en la mañana Nuestro pelo hay que peinar, que peinar, que peinar Nuestro pelo hay que peinar pronto en la mañana Es hora de vestirnos ya, vestirnos ya, vestirnos ya Es hora de vestirnos ya, pronto en la mañana Estamos listos para estudiar, estudiar, estudiar Estamos listos para estudiar pronto en la mañana Tres polluelitos que juegan felices Mami gallina orgullosa los ve Tres polluelitos que juegan contentos Mami los cuida y los ve Mami los alerta de los peligros Les da mucho cariño a sus pequeñitos Al crecer irán en otra dirección Pero ahora muy felices Tres polluelitos que juegan contentos Tres polluelitos que juegan felices Mami gallina orgullosa los ve Tres polluelitos que juegan contentos Mami los cuida y los ve Al comenzar el día les da de almorzar Mami los limpia y baña los enseña a nadar Mami los mantiene calientes y enseña a volar Casi todo les da de almorzar Casi todo les va a enseñar Tres polluelitos que juegan contentos Tres polluelitos que juegan felices Mami gallina orgullosa los ve Tres polluelitos que juegan contentos Mami los cuida y los ve Mamá los ve orgullosa corriendo a conocer Dilando y cantando saltando por doquier Sus coloridas plumas brillan también Pronto otro bebito va a nacer Mira como ya amanecen las aves quieren cantar Bobby va y molesta al gato y él le responde miau miau Mamá le dice deja al gato y vete a estudiar Pero él desobedece y lo vuelve a molestar El gato salta y lo araña lo hizo enojar Hay que aprender a siempre obedecer a tu mamá Mira como ya amanece las aves quieren cantar Bobby va y molesta al gato y él le responde miau miau Encenderé una vela que mi deseo se haga verdad Que crezcas sano bueno y vayas a la universidad Que Susi sea una gran doctora por ello voy a implorar Que Bobby sea un juez honrado y él pueda ayudar Nico y Sammy policías que vayan a resguardar La paz y la armonía en nuestra gran ciudad Mira como ya amanecen las aves quieren cantar Bobby va y saluda al gato y él le responde miau miau Uno dos tres cuatro cinco atrapé un pescado vivo Seis siete ocho nueve diez luego lo solte otra vez ¿Por qué lo soltaste tú? ¿Por qué un dedo me mordió? ¿Cuál derrito te mordió? Del meñique se prendió Uno dos tres cuatro cinco atrapé un pescado vivo Seis siete ocho nueve diez luego lo solté otra vez ¿Por qué lo soltaste tú? ¿Por qué un dedo me mordió? ¿Cuál dedito te mordió? Del meñique se prendió Locas 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 andan las gallinas Por poner su huevo en un huequecillo Raspan, raspan para alisar la tierra Pican, pican, pican para hacer un nido Raspan, raspan para alisar la tierra Pican, pican, pican para hacer un nido Con la cresta en alto el gallo vanidoso Quiquiriquiquí el canta orgulloso Ha empoderado todo majestuoso Es el comandante de este batallón Va empoderado todo majestuoso Es el comandante de este batallón Locas 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 andan las gallinas Por poner su huevo en un huequecillo Raspan, raspan para alisar la tierra Pican, 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 pican para hacer un nido Raspan, raspan para alisar la tierra Pican, pican, pican para hacer un nido